Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Deciges tanto que hasta el llanto dejas caer Y andan desdiciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así de entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás seré el reproche Porque te quiero así No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas Estás contenta contigo misma siendo tan linda Deciges tanto que hasta el llanto dejas caer Y andan desdiciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamoré de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así de entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mis noches Yo te daré todo mi ser, jamás seré el reproche Porque te quiero así Porque te quiero así Porque te quiero así Quiero decirte en esta canción Que eres todo mi cielo Mi mayor anhelo Y mi corazón No hay nadie en la tierra No hay nadie en la tierra